Hola a todos y bienvenidos al canal Hablemos de Amor Verdadero, en el que queremos aprender acerca de la sexualidad humana y el amor basadas en las enseñanzas que San Juan Pablo II dejó en la Teología del Cuerpo. Yo soy Elisa y hoy vamos a hablar acerca de qué es el amor. Entonces, comencemos. Bueno, en el video anterior yo les había dicho que en este video íbamos a hablar acerca de qué es la castidad con Dios, de qué se trata y qué debemos hacer para ser castos con Dios. Pero después me di cuenta que si la castidad es la pureza en el amor, lo primero que necesitamos es definir qué es el amor para que después sea un poco más fácil definir cómo ser castos con cada una de las diferentes relaciones que podemos tener con los seres humanos. Entonces, comencemos por qué es el amor y me gustaría comenzar por una característica básica y es que el amor es personal. Sólo las personas podemos amar. Y aquí vienen dos, bueno, dos ramificaciones, pero comencemos con qué, por qué sólo las personas podemos amar. Acuérdense que una persona como tal es un ser espiritual. Entonces, no, los seres humanos somos personas, pero no somos las únicas personas en la creación. Digamos que Dios también están las personas divinas. Dios son tres personas y eso quiere decir nosotros somos personas porque somos hechos a su imagen. Entonces, él nos dio la personalidad, el ser persona para poder ser su imagen. Entonces, tenemos las personas divinas, las personas humanas y finalmente también las personas angélicas. Los ángeles también son espíritus y por ser seres espirituales, pues también son personas. El punto es, sólo los seres humanos, bueno, cuando Cristo se encarnó también obtuvo un cuerpo, pero como los seres humanos somos las personas que tenemos cuerpo, todo lo que sucede con nuestro espíritu se vive a través del cuerpo y eso quiere decir que el amor también se actúa y se hace real en nuestro cuerpo. De tal manera que las acciones de una persona que ama son completamente distintas a las acciones de una persona que no está amando. Y bueno, el punto es, ¿por qué sólo las personas? Porque muchas personas piensan, ay, pero los animales también aman, como mi perro me quiere mucho, sí, o quiere mucho a sus crías y demás. Pero el punto es, los animales pueden sentir cierto vínculo, cierto apego, pero este vínculo y este apego va a responder honestamente a instintos o a tendencias hormonas realmente, a tendencias hormonales del cuerpo, sobre todo si son animales sociales, digamos que hay ciertos mecanismos neurológicos que van a ayudar a que se cree el vínculo entre los animales. Pero si ustedes ven, este vínculo sólo dura lo que dura la hormona. Por ejemplo, yo tenía una gata que tenía gaticos permanentemente, y el punto es este, si un ser humano tiene 20 hijos y pierde uno, aunque tenga los otros 19 vivos, se enloquece, digamos que nunca en la vida se olvida de su hijo, siempre tendrá una forma de llorar, honestamente tratamos de que no sea muy grave, y de que el duelo pues no sea patológico y demás. Pero aceptémoslo, esto siempre, incluso si se logra resolver el duelo, va a haber mucho dolor y las personas van a llorar. Pero en el caso de mi gata, ella tenía gaticos y nosotros comenzábamos a quitarle de a uno porque lo grabamos regalarlo, venderlo, hacer algo con los gatos, y la gata no le importaba hasta que no se quedaba con ninguno. En el momento en que no tenía ninguno, en ese momento sí le importaba, y ahí sí comenzaba a maullar y duraba maullando como dos días enteros. Pero después de los dos días paraba de maullar y se acababa el problema. Y básicamente dos días era lo que le tomaba a la leche, su leche, en secarse. Y apenas quedaba seca, dejaba de llorar y no hay ningún problema. Esto, efectivamente hay una hormona que hace que les cuide, que cuide a sus gaticos y que cree ese vínculo y ese apego hacia los gaticos. Pero digamos que no es algo profundo y real como sucede con los seres humanos. Entonces, ¿por qué solo las personas podemos amar? Y el punto es que las personas sí tenemos la capacidad de tener conciencia reflexiva. Digamos que los animales tienen un mínimo de inteligencia que es muy básica y que solo sirve para resolver los problemas que tienen que ver con la supervivencia. En el caso de las personas, ¿qué significa una conciencia reflexiva? Entonces, la conciencia es la ciencia de sí mismo. Entonces, la conciencia siempre es una flexión hacia sí mismo. Ya yo no estoy mirando qué está sucediendo en el mundo, sino qué está pasando conmigo. La primera flexión que se hace es el que estoy sintiendo, la sensación. Entonces, tengo hambre, voy y como, tengo sed, voy y tomo agua. Y esto es algo que los animales tienen. Tienen ese tipo de conciencia que es esa primera flexión sobre sí mismo. Pero nosotros tenemos una reflexión porque es una doble flexión sobre nosotros mismos. Ya no es solamente el tengo sed, sino yo soy esa persona que tiene sed. Yo soy el ser que tiene sed. Y nos podemos reconocer como personas y como seres humanos. Y gracias a que nos podemos reconocer, podemos reconocer la personalidad y la humanidad en el otro. O si no es humanidad, en el caso de Dios, podemos reconocer la divinidad en Dios. Y podemos ver la profundidad del ser del otro y de esa manera amar realmente eso que conocemos. Digamos que el problema de los animales es como no tienen la posibilidad de entenderse a sí mismos, tampoco tienen la posibilidad de entender al otro y de crear ese amor. El amor depende de yo saber a quién estoy amando. Entonces sí, el amor es propiamente único de las personas. Entonces, San Juan Pablo II nos decía que el amor básicamente tiene un proceso con tres etapas básicas. La primera es la atracción. La atracción es yo reconocer la bondad y la belleza en el ser del otro, ¿cierto? Entonces me acuerdo que el padre Nelson, que cuando nos explicaba esto en la clase de Teología del Cuerpo, nos decía, esto es como cuando uno dice, qué bueno que existas, ¿no? Tu existencia tiene bondad, tiene belleza, qué bueno que estés vivo, ¿no? Esa es la atracción. Después viene el deseo. El deseo ya no es simplemente qué bueno que existas allá, sino qué bueno para mí que existas, porque yo quiero que tu belleza y tu bondad hagan parte de mi vida. Entonces, en ese momento comienza el deseo. Pero el amor de verdad solamente se va a dar cuando llegamos al tercer paso de este proceso, que es la buena voluntad. Y la buena voluntad es el deseo del bien del otro. Es cuando, como la otra persona ha sido incluida en mi mundo interior, en mi vida, su bondad, su buena voluntad, su felicidad, su bien, se convierten en mi felicidad y mi bien y mi deseo de ello. Entonces, esa es la típica de por qué las mamás se ponen felices cuando sus hijos tienen regalos, ¿no? Pues, claro, no es para ellas, pero como es para sus hijos y aman a sus hijos, la felicidad de sus hijos las hace felices. Entonces, sí, sí son felices que sus hijos tengan regalos. Entonces, se trata de eso. El amor de verdad es superar el deseo y llegar a la buena voluntad. En donde ya no es solamente qué bueno para mí que tú existas, sino también qué bueno para ti que yo exista. O sea, qué bueno para nosotros existir juntos porque yo tengo algo para darte y algo para ofrecerte que te quiero dar y te quiero ofrecer. Entonces, el amor real solamente sucede cuando se llega a la buena voluntad y sucede que los seres humanos solamente deberíamos amar a otras personas. O sea, llegar a la buena voluntad con otras personas. Por ejemplo, en el caso del amor a Dios, pues deberíamos llegar a poder amar su voluntad y poder decir yo quiero que tú seas feliz. O sea, no solamente tener al Dios de dame todo lo que yo necesito, ven y te rezo un rosario, sino qué es lo que tú quieres porque te amo y quiero que seas feliz. Y esto, el que nosotros amemos y tengamos buena voluntad hacia otras personas es lo que va a permitir que nuestra humanidad siga siendo humana. El problema es que nosotros podemos llegar a tener buena voluntad por otras cosas, como son animales o cosas, ¿no? Hay personas que aman tanto su cuenta bancaria que ni por ellos mismos sienten tanto amor. Que aman tanto a sus gatos o realmente sí, el gato es el único ser que yo amo y yo no necesito a nadie más y yo no quiero a nadie más. Y efectivamente no hablan con nadie más. ¿Se puede tener buena voluntad hacia el gato? Sí. ¿Se puede sacrificar todo por el gato? Sí. ¿Se puede sacrificar todo por la cuenta bancaria? También. Pero la idea es que no suceda. Porque en ese momento comenzamos a deshumanizarnos. Acuérdense que el amor es lo que nos construye como seres humanos. Nuestra sexualidad atraviesa la humanidad y la desarrolla precisamente porque nos permite amar. Pero si lo que amamos no es una persona, no es un ser humano o no es Dios, pues entonces lo que va a suceder es que vamos a comenzar a deshumanizarnos. Y la sexualidad comienza a pervertirse y a convertirse en una fuente de dolor más que en esta fuente de humanidad y de amor que debería ser real. Bueno, este es el tema por hoy. En el próximo video vamos a continuar con la idea de qué es el amor. Y el amor tiene, según Juan Pablo II, tiene cuatro características. El amor es libre, es total, es fiel y es fructible. Entonces en el próximo video vamos a hablar de el amor, cómo es libre el amor, qué significa que el amor sea libre. Bueno, me encanta que se hayan quedado hasta el final del video. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor escríbanmela en la sección de comentarios. Yo se las respondo tan rápido como sea posible. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien, muchas bendiciones para todos. Chao.